Diga, ande a pa y bebito Oto ina, oto guitereta Dosito y quiere voto nina Arwa y toto kile kuka Na y dwe to kene tu vasei de vito Na yie pongo en nada furi Ni nandea iri anga piwega Tondo unia toro viri ye Música 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 Ni nanda iliangapi wega, ito andu ni atorowili Na idwe tu kene, tu moshide vito, na nyebo amwe nathafuri Ni nanda iliangapi wega, ito andu ni atorowili Na idwe tu kene, tu moshide vito, na nyebo amwe nathafuri Ni nanda iliangapi wega, ito andu ni atorowili